Queatroz es un grupo de facto que se crea solamente para los eventos. En el fondo somos un grupo de amigos que cuando venimos a eventos nos agrupamos de acuerdo a Queatroz. Mi nombre es Jorge Verdugo, soy ilustrador y yo me he especializado más en la parte de robots, animales y animaciones. Específicamente trabajo con, yo creo que con tres tipos de programas distintos, uno que es como para témpera, el photoshop y otro más como para tinta. Del tradicional saco más técnicas para aplicar en digital. Tomé unos cursos de óleo en la católica, eso me sirvió mucho para mezcla de color y ahora lo aplico en mis trabajos digitales, dejo una paleta de color al lado del trabajo, voy sacando de ahí los colores. Yo soy Javiera Constanzo, estoy ahora agrupada con los chiquillos en Queatroz, ilustro un poco de todo y especialmente traigo acá cosas como fanarts, es decir, hago copias de monos que ya existen, que no son míos porque es lo que más venden al final. Pero tengo de todo, originales propios y fanarts. Lo que más hago son cosas fantásticas. Yo creo que la literatura es lo que más me inspira. Un libro fantástico. Para mí los pulmones es como la acuarela del flojo porque no tienes que hacer mucha técnica para que quede un acabado súper bien, o sea, no se ve como digital pero se ve súper limpio. Yo soy abogado y dibujante de cómics y de ilustración en general. Igual esto apareció de repente, o sea, de un día para otro decidí dibujar. No es que yo vengo dibujando desde que era niño, sino que llegó un momento en que me gustó el dibujo y no paré. Yo soy más dibujo antropomórfico, o sea, personajes animales antropomórficos. Cada uno de nosotros tiene estilos muy diferentes y ese en el fondo es la gracia, o sea, tratamos de presentarle diversidad a las personas. ¡Gracias!